Hola a todos chicos, espero que estén súper bien, aquí dos que los saludan antes de un gameplay de TAPS En esta ocasión les traigo una batalla épica entre, miren, un ejército de gigantes con algunos humanos Que, bueno, están trabajando en conjunto con los gigantes para destruir al imperio humano Que tenemos acá, dos soplitas Acá los escuderos, más soplitas Estos son los arqueros serpientes, que te tiran una serpiente y bueno, que sigue picoteando un poquito Acá tenemos a los chiqueros Todo por acá Y Zeus está comandando este ejército en contra de los gigantes Acá tenemos arqueros de fuegos artificiales básicamente y unas balistas Y bueno, vamos a ver qué tal es la batalla esta chicos Nos ponemos desde acá para ver bien todo Yo creo, a ver, pongan en los comentarios quién creen que puede ganar Yo creo que los humanos tienen algo de esperanza, aunque son muchos gigantes Pero los humanos son más de 200, o sea, hay que verlos Vamos a ver Se laguea un poquito No se preocupen, a medida que vayan muriendo Uy, ahí tiran los fueguitos artificiales Vamos a ver en cámara lenta, a ver qué pasa Uy, no se ve absolutamente nada Debajo de esa ola de hielo básicamente Uy, ya están todos congelados No chicos, murieron todos Todos los humanos están muriendo Zeus Zeus Acá está Zeus No sé si se va a poder Uy, ahí a este le están dando Miren qué lindo como quedan los fuegos artificiales así Ojo que Zeus poco a poco Uy, tiran a nosotros ahí Uy, la que se comió ese grupito No, esto es demasiado O sea, los gigantes son demasiados Se están comiendo todo Aquel gigante está como un poco bugeado No sé, están peleando entre ellos Estos tienen fuego cruzado O no sé O no sé qué era esto O lo tumbaron No sé Y bueno chicos Así es como cayó el imperio humano Espero que les haya encantado el video Por más que haya sido corto chicos Y muchas gracias por el apoyo Chau chau